Hola, muy buenas noches. En delicado estado de salud continúa el jubilar vallenato de 97 años, Lorenzo Morales. El gran maestro Lorenzo Miguel Morales, más conocido como Moralito, quien nació una mañana veranera el 19 de junio de 1914 en Valle del Parque, que además junto a Emiliano Zuleta dio origen a la piquería más larga con la gota fría, hoy su estado de salud no es bueno. El jubilar fue internado en la clínica Cesar por problemas de neumonía e insuficiencia renal crónica. El cuerpo médico realiza tratamientos para mantenerlo estable, pero la esperanza de familiares y amigos se va perdiendo poco a poco. Y este primero de septiembre abriremos un nuevo centro de atención a clientes de Concel que tiene para ti. Encuéntralo en Aguachica, en la calle 5, número 4805, para que sigas disfrutando la mayor cobertura, el mejor servicio y la magia de la tecnología Concel. Seguimos con más noticias de grandes artistas, coseños Nito Cecilio, Edgar Francisco y Gemán Grisales reciben sus nuevas obras de artes en Bogotá, llamada Color Caribe. En homenaje a los 30 años de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia. Con una exposición llamada Color Caribe en homenaje a 30 años de la Asociación Diplomática de Colombia, tres artistas del Caribe colombiano viajarán a Bogotá para presentar sus mejores obras. El pintor es un cronista de su época y en este momento estamos haciendo o intentando proponer algunas situaciones que estamos viviendo y que de repente a veces hay algunas situaciones que son felices y hay otras que no son tan felices. Esta exposición se abrirá el 25 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Salón Protocolo. En la capital colombiana. Seguimos con más noticias del entretenimiento. Los artistas Héctor Arturo Zuleta y José Luis Villa lanzan hoy su más reciente producción musical, llamado El Reto. Contiene 12 canciones de reconocidos compositores como Fabián Corrales, Francisco Arguelles, José Iván Marín, entre otros artistas de este género musical. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Liliana Marco, muy buenas noches. Hay que votar por Liliana. ¿A dónde Liliana? No me diga eso porque yo no la vi a usted en el periódico. Quiero que usted aparezca allí. Ah, pero ya eso no es culpa mía. Bueno, pero yo siento aquí... Bueno, yo les quiero contar antes de despedir que nos acaba de llegar este libro que será lanzado en el Festival Gastronómico de Barranquilla. Entonces, este será de... es de la poética culinaria Diana Luz Pardo Olaya, señor Marco. Mira, bien bonito, concierto sobre el fuego se llama Sabor Barranquilla, ahí estará lanzando... Y ya es la chica que maneja el sector del centro, ¿verdad? Sí, señor, esa misma. Excelente, sí, concierto sobre el fuego y hay muy buenas recetas allí además de la poética. El Sabor Barranquilla estará lanzando este prólogo para que no se lo pierdan. Y eso empieza mañana, Sabor Barranquilla. Hasta aquí las noticias, recuerden que las citas mañana puntuales. De 6 y 37 de la noche, descansen. Sabor Barranquilla.